Con un estilo propio que marca su sello personal, la artista ecuatoriana Patricia Olaya cautivó a quienes se dieron cita a los martes culturales organizados por la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos sacando ahora una composición que se titula precisamente tú, que la estamos poniendo a disposición de todos ustedes, inédita. Promocionar la música nacional a todos los niveles es lo que se propone el artista. Nuestra música ecuatoriana es lo más hermoso que nosotros tenemos y que tenemos que cultivarla día a día, no dejarla. Por más influencias que tengamos de otros géneros que siempre se nos vienen encima, que siempre tenemos que hacer prevalecer nuestra música, que es lo más maravilloso. Esa es realmente la expresión de nuestra cultura ecuatoriana. El concierto de música ecuatoriana, ofrecido por Patricia Olaya, contó con el marco musical del maestro urcuquireño Marcelo Sánchez. Con Patricia hemos tenido la suerte de grabar el primer disco, estamos trabajando en el segundo material y bueno, vamos a esperar que Dios nos dé vida y salud para seguir haciendo muchos trabajos más. Boleros, pasillos, bombas y pasacalles formaron parte del repertorio presentado la tarde de este martes en el Teatro Inbabura. Transmitir esa alegría, esa emoción, ese sentimiento al público y que ellos también sientan lo que nosotros sentimos al tocar un instrumento y a interpretar las canciones. Con cinco años de trayectoria profesional, la artista se propone en cada escenario dar a conocer su arte para garantizar la permanencia de la música nacional dentro y fuera del país. Un fuerte abrazo a todos los ibarreños, gracias por esta calidez que me han brindado en este día maravilloso. Con cámaras de Galo Vinuesa, Gabriela Garcés, Prisma Informativo.